¿Y esos granitos? ¿HERPES? Hola, yo soy Yoto y a partir de hoy estaré dándote algunos tips por tu salud. Y el día de hoy quisiera hablarte de algo que todos tememos pero pocos sabemos cómo prevenir. El herpes. Un virus del que se sabe desde la antigüedad, que afecta a chicos y a grandes. Que muchos temen, pero pocos saben cómo prevenir. No te preocupes, que aquí te vamos a dar 5 tips que necesitas saber acerca del herpes. Número 1. A pesar de que se conocen varios tipos de herpes, mayormente los que vemos en un paciente son el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, aquel que sale del ombligo para arriba. El tipo 2, aquel que sale de la cadera para abajo, de ahí que se le llamaba antes herpes genital. Aunque esto ya no es completamente cierto ni estricto en todos los casos. Dato curioso, la varicela, ese virus que infecta a inocentes niños y los llena de ronchas, es una subespecie del herpes. Número 2. No todas las transmisiones del virus del herpes son por vía sexual. Te explico. Los fuegos labiales, aquellas manifestaciones clásicas del virus del herpes tipo 1 en especial, se pueden contraer por varias maneras, incluidas llevarte las manos a la boca después de tener contacto con alguna lesión, o inclusive compartir un vaso o una servilleta. Número 3. Las lesiones por herpes son fácilmente identificables. Se trata de vesículas, pequeñas ronchitas, que van a tener un punto blanco en el centro, que es acumulación de líquido. Estas ronchitas se van a poner rojas, se van a irritar, te van a arder y te vas a enterar de que están ahí. Ten muchísimo cuidado. El contacto con las vesículas, frescas o incluso abiertas, supone un gran riesgo de contagio. Número 4. El herpes se puede controlar. A pesar de que una vez que llega, el herpe se queda y no es curable, es decir, nunca se va a ir de tu cuerpo, no te va a dar molestias permanentes. Es decir, va a entrar en una fase llamada latencia, donde no vas a percibir que el virus está dentro de tu cuerpo. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, puede activarse y entrar en una fase llamada fase activa, donde verás las vesículas de las que ya te hablé. En ese momento, ten cuidado. Las vesículas no se van a diseminar, no te vas a llenar de ronchas. Sin embargo, si las tocas, las rascas o si alguien tiene contacto con ellas, se pueden ir a otras partes de tu cuerpo o al cuerpo de otra persona. Y a pesar de que no se puede curar, existen tanto tratamientos orales como tratamientos en crema para que puedas hacer las lesiones menos molestas durante el tiempo que dura la fase activa. Número 5 El herpes no es una limitante para la vida diaria. De hecho, tampoco debe ser motivo de discriminación, como no lo debe de ser ninguna enfermedad de transmisión sexual. No es sinónimo de promiscuidad, mucho menos de mala higiene. Es simplemente un descuido que nos pudo haber pasado absolutamente a todos. Lo mejor que puedes hacer para evitar el contagio es siempre utilizar y exigir el uso de preservativo. Asimismo, no ponerte en contacto con las lesiones una vez que estén en fase activa y o reducir tu actividad sexual una vez que las lesiones estén presentes hasta que desaparezcan las mismas. En el caso de sexo oral, donde la persona que lo practica tiene un fuego en la boca, sí, el contagio es posible. Aunque la posibilidad es mínima ya que la piel representa una barrera más o menos buena en contra del virus, no te arriesgues. Contén un poco tus ganas y espérate tantito. Recuerda, ante cualquier molestia lo mejor es acudir a tu médico. Evita la automedicación y, por favor, evita los remedios caseros. Yo soy Oto y esto fue Tips por tu Salud. No te olvides de dejarnos tus comentarios abajo, decirnos de qué tema te gustaría que habláramos, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte al canal y activar las notificaciones. No te olvides también de regresar por más aquí a Servicio de Agencia. Y ya que siguen aquí, ¿por qué no se dan una vuelta por Servicio de Agencia.com donde va a haber más tips por tu salud? O sigan aquí y chequen los videos de los otros agentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!